Hey, y yo me vuelvo loco cuando veo tu cuerpo. Hey, y yo me vuelvo loco cuando veo tu cuerpo. Eres la chica de mis sueños, la que quiero tener. Cuando veo tu sonrisa, no me puedo contener. Eres la chica de mis sueños, la que quiero tener. Cuando veo tu sonrisa, no me puedo contener. La chica de mis sueños, mira, eres para mí. Con eso te para ti, a chica, pienso en ti, tu corazón. Es lo que quisiera tener, entregarte mi pasión y convertirte en mi mujer. Solo pienso en tantas cosas que pudiéramos hacer. Estar junto para siempre y que fuese mi mujer. Cariño y amor, te quisiera brindar. Eres la chica de mis sueños, no te puedo olvidar. Hey, y yo me vuelvo loco cuando veo tu cuerpo. Hey, y yo me vuelvo loco cuando veo tu cuerpo. Siempre gusta a la gente, mira que es lo que está pasando. Sabes que el régimen viene ya cantando. Dígale a la chica que vengo improvisando. Vayamos, mi hermano, vengo representando. Cuando le canto, a la chica me gusta. Pues sabe que rápidamente, mira, está bien lista. Cuando Ricky canta, mira, tiene el poder. A todas las chicas que me quieran coger. Para que sepa, mira, vengo esta vez. Cuando sepa, mira, que hay otra vez. Sabes que cantar, si que le gusta, cuando vengo yo a cantar. Sabes que rápidamente a representar. Le canto, mira, a mi gente, vaya vos. Pues para que sepa, para que sepa que sigo en on. Y cuando le canto, a la chica le gustó. Y cuando le canto, mira de Bayamón. Pues sabe que este año ya he llegado. Ya cantando rápidamente en la casa. Mira bien improvisando. Pues sabe que este año, mira, sigo yo cantando rápidamente en la casa. Mira bien improvisando. Le gusta, si que le gusta, cuando vengo yo cantando. Sabes que rápidamente me quedo yo pegado. Le canto, si que le gusta, cuando vengo yo cantando. Y se me quiere, mira, mentir. Me quedo yo pegado. Le pregunto a la chica si lo quiere meneada. Cuando recarga esta mina, pide esa balada. Pregunta a la chica, mira que va a pasar. Fuego lo que le puede, mira, pues nada. My check one, two, pues acaba de llegar. 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 Viene así con su estilo como siempre original. En el 25, claro, viene a demostrar que no soy criticón y te puedo opacar. Que es lo que pasa, que estás envidioso porque canto mejor y me siento poderoso. Cojo el mar y me trepo a la trarrima, demostrando que mi lírica está en la cima. Que re combate, directo contra mí, rápidamente en la casa canta Ricky MC. ¿Qué te pasó? Ya te escondiste, comprobaste que combate contra Ricky no es un chiste. Tú lo pediste, ahora te lo traigo. Oye mi canción y súbele en tu radio. Dale volumen hasta que no pueda más. Y que en fin, en la casa pues acaba de llegar. Dale volumen hasta que no pueda más. Y que sí, en la casa pues acaba de llegar.